La situación humanitaria en Gaza sigue agravándose, llegando a mínimos históricos. Según datos de la ONU, apenas 836 camiones con ayuda han entrado en la franja, en lo que va de mes, lo que supone la cifra más baja desde el inicio de la guerra en el enclave. Estados Unidos ha dejado claro al primer ministro Netanyahu que un año después de este conflicto, Israel debe abordar la catastrófica crisis humanitaria en Gaza. Que Estados Unidos rechaza cualquier intento israelí de matar de hambre a los palestinos en Yavalia o en cualquier otro lugar y que las palabras de Israel deben ir acompañadas de acciones sobre el terreno. Estados Unidos dijo a Israel en una carta del 13 de octubre que debía tomar medidas dentro de 30 días para mejorar la situación humanitaria en Gaza o enfrentar posibles restricciones a la ayuda militar estadounidense. Dos semanas han transcurrido desde el ultimátum de Estados Unidos, tiempo en el que Israel ha ampliado su ofensiva militar en el norte de Gaza. Este miércoles nuevos bombardeos mataron al menos a 20 personas, dijeron médicos palestinos un día después de que uno de los ataques más mortíferos dejara sin vida al menos a 93 palestinos en un ataque que Washington calificó de horripilante. Quemaron nuestras aulas, quemaron nuestra ropa, quemaron nuestros muebles. Mi deseo es un alto al fuego. Esto es lo más importante para mí y que cada persona regrese a sus hogares. Mientras la administración Biden busca avanzar en la resolución de los conflictos en Gaza y el Líbano y disuadir una mayor respuesta iraní. Funcionarios estadounidenses, entre ellos el director de la CIA Bill Burns, viajarán a Israel y el Cairo este jueves. Carolina Valladares, Bode América, Washington.